Adiós, adiós, Kalifornia Texas, Chicago y Lenore Me llevaré su recuerdo Porque a mi tierra me voy Pues aunque tengo dinero No soy feliz donde estoy Adiós, adiós, Colorado Nevada y Oregón Adiós le dice el mojado Que se empapó de sudor En los campos de Arizona Fabricas de Nueva York Me está esperando México lindo Por eso mismo Me voy a ir Soy el mojado Abcao el danado Pero en mi tierra Quiero morir Aventurero y mojado Hablando muy buen inglés Ya me pasé por Atlanta Por Oklahoma también Decía una güera en Florida I love you Mexican De los Estados Unidos Yo no me voy a olvidar Quise tener buen dinero Y me lo vine a ganar Y me lo vine a ganar Pero en mi tierra querida Por eso mismo Hablando muy buen inglés Y me lo vine a ganar Y me lo vine a ganar Y me lo vine a ganar Pero en mi tierra Y me lo vine a ganar Quise tener que ganar Gracias por ver el video.